... Porque este árbol tiene al menos dos mil años. ¿Pues sabes que son dos mil años? Yo no, pues. Yo sé que son muchos años. ¡Leya! Lo voy a traer de vuelta. Te lo prometo. ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol está en Dusseldorf. ¿A Dusseldorf? Escúchame, es que ir sin un plan es idiota. Pero tienes, es que a veces te tienes que lanzar de cabeza. Yo no pienso volver sin el árbol, ¿no? Y empiezas el viaje y la gente te ayuda por el camino. ¡No, no, no!